Ahí se da cuenta y dice, no, se agarró la cabeza, en el apuro, se equivocó, dejó la bolsa con la ropa que tenía que llevar para Los Ángeles, la dejó en el departamento y se llevó la valija con una valija así, llena de química, llena de anabólicos, llena de productos. Dijo, no, Dios mío, acá me voy, imaginate, una cosa como les decía antes, llevar dos frasquitos de esto, de lo que sea, y otra cosa, llevar un bolso lleno de química, de suplementación. Gonza 40 me pregunta, cuando un atleta va a competir a otro país, cuando llega, ¿cómo sigue el protocolo de química que están usando al no poder llevar con ellos la suplementación? Bueno, mirá, hay dos opciones, dos opciones, la más común es que vos te lleves la suplementación, sobre todo si vos vas una semana antes o dos semanas antes. Hay atletas, por ejemplo, que se van del país a competir a torneos muy importantes, como por ejemplo podría ser un Mister Olimpia, que obviamente ya tienen en su lugar, donde van a parar, donde van a entrenar, ya tienen gente que los puede ayudar, lo va a provisionar con la química, la suplementación necesaria, como lo ayuda con todo, con la comida, con el departamento. Ahora, en unos viajes ya digamos más terrenales, justamente hablando de nosotros, que por ahí podemos ir a un campeonato a Brasil o a Estados Unidos o a España, digamos un Olimpia, un Arnold Classic, un campeonato mundial de la IFBB, un sudamericano. ¿Qué pasa? No podemos confiar de que vamos a llegar y vamos a tener la suplementación que necesitamos. Y también un poco contestando la pregunta que me hicieron anteriormente, que me dicen hasta qué momento del torneo corto la suplementación. Yo la suplementación química la uso prácticamente hasta el día del torneo o hasta el día anterior. O sea que si me voy 10 días antes, que sería un muy buen tiempo, una semana 10 días antes es muy buen tiempo antes de llegar, me llevo la suplementación química que yo uso. Con esto estoy diciendo que yo no recomiendo que nadie lleve nada a ningún lado, ni que nadie use nada. Yo voy a hablar por mí. Hice muchos campeonatos en Estados Unidos, competí en Alemania, competí en Los Ángeles, en Miami, en Orange County, en varios lugares de Estados Unidos. Y siempre el método fue lo mismo, incluso cuando iba a otros países. No a competir, pero que estaba usando, nosotros justamente hablábamos ayer en el programa que hicimos con Padilla, que sale hoy martes, que está muy bueno, que él es slange o el lunfardo del culturismo. Estaba en plan, como decíamos antes, cuando estoy en ciclo y viajo. Me lo llevo de la siguiente manera, Gonza. Los orales, todo lo que sea orales, estamos hablando siempre de química, los sacás de los blisters o del frasco original y lo pones en un frasco X, que puede ser un multivitamínico o preferentemente, por ejemplo, cuando iba a Tailandia tenía un par de frascos que eran de distintos productos, como puede ser glucosamina o productos para la caída del pelo, para la piel, que no son muy conocidos internacionalmente, porque puede ser que se vea que, a ver, voy a decir algún ejemplo que se me ocurra, un multivitamínico de Bayer, por ejemplo, que es conocida, tiene un logo, la píldora, eso no, tendría que ser de un producto que no es muy conocido internacionalmente. Entonces, en uno o dos frascos, depende de lo que estás usando, tal vez en tres, porque puede ser que pueda llevar Anastrozol o Arimidex. En ese caso, lo voy, lo meto en frascos que no son de, que tengan otra leyenda, obviamente. Con eso no es tan complicado. Ahora, lo que es con los inyectables, que supuestamente ya llegando al torneo, más de tres inyectables no es, sobre todo si vas una semana antes, ya si vas un mes antes se complica un poco, pero una semana antes con tres inyectables, yo creo que llegarías muy bien, no deberías usar mucho más que eso. Yo lo que hice durante muchos años es llevar la suplementación, o sea, el aceite, en los samples, o en las muestras del shampoo que te dan los hoteles. En los hoteles, por ejemplo, tenía de varios hoteles, siempre iba y me he guardado los frasquitos. Los lavas bien, le pones alcohol, lo dejas en alcohol y lo guardabas, lo tenías guardado. Los llevé mucho tiempo en estos. Últimamente, encontré una manera mejor, repito, esto es lo que yo hago, no lo que recomiendo que hagan los demás, en un vuelo de Turkish Airlines, te daban con la ensalada, te daban un set que tenía pimienta, sal, condimentos, y tenía un frasquito muy interesante. Mirá, lo voy a buscar, una de esas, una de esas lo encuentro. Lo tenía en la mano. No, lo debo tener guardado por ahí. Pero es un... Ojo que este también puede servir. Es decir, era un frasquito, era un frasquito de aceite de oliva, que tenía creo que 8 mililitros, era cuadradito, con una tapita. Entonces, ¿qué hacía? Ponía el aceite, los oleosos, en 3 o 4 frasquitos, más o menos lo que iba a necesitar. Obviamente, antes lo lavaba bien, lo desinfectaba, le ponía alcohol, los recargaba, hacía un refil, como quien dice, y bueno, lo cerraba bien y perfecto. ¿Y lo que pasa? Al mismo frasco con el aceite, lo ponía en una bolsita, que le ponía condimento, pimientas, sal, otros tipos de productos, digamos, como para cocinar, ¿viste? De paso, me servía para cocinar. Bueno, justo encontré este frasco, que no es de aceite de oliva, pero que también puede ser este tipo de... Este es del aceite chino, digamos, que se usa para dar calor cuando tenés una lesión, que es muy fuerte, es muy fuerte, ¡uy! ¡Fuertísimo el olor! Un frasquito así, ¿ves? Mirá, a ver si se alcanza a ver. En la cámara, un frasquito chiquito, ahí, que está todo escrito en chino, pero se sabe hasta que queda el olor del aceite para los dolores y lo lleva de esa manera. Eso es una de las formas de hacerlo. También, obviamente, si vos tenés conexiones, si vos estás viajando a un lugar, a un país donde tenés amigos y son culturistas, supuestamente como sos vos, y que están en competición y están suplementando, tal vez te pueden tener las cosas. Pero voy a aprovechar y te cuento una anécdota, ya que estamos con el tema. Una vez, me acuerdo, había estado en México y me iba de México para Estados Unidos y había conseguido un anandro muy buena. En esa época, en México, había lo mejor de lo mejor. ¿Qué marca era? Hace muchísimos años el laboratorio se llamaba Tokio, con 2K. Farma Vet, no me acuerdo. Vet Farma, creo que era. Bueno, eran muy buenos productos. Me acuerdo que me llevé dos frascos de nandro, que era buenísimo, y lo puse con cosméticos y todo. Dos frascos, creo que eran de 20 cc. Cada chancha tenía 10 cc y los samples del hotel tenían 20 cc. O sea, que me llevé 40 cc de nandro. A eso iba a Los Ángeles. ¿Qué pasa? Cuando llego a Migraciones, voy a pasar por la aduana y me revisan. Venga por acá, me hacen abrir la maleta. No tenía ningún problema. Yo veía que estaba manchada con aceite. Digo, quise me haber abierto el bronceador. A veces uno lleva aceite, bronceador. Y cuando voy a abrir la valija y saco los productos, este era un frasquito de shampoo que te dan en el hotel. Eso que tiene la tapita redonda, una tapita redonda de plástico duro, se había partido la tapita y se me volcó todos los 20 cc de nandro que lo tenía para ese viaje. Y cuando lo vi me quería matar. Me quería matar. Me acuerdo que me gasté después como 400 dólares. Sí, creo que me salieron 200 dólares cada chanchita de 10 cc. Me hiciste acordar de eso. Pero bien, la forma de llevar la suplementación, te repito, esto es muy importante. Estamos hablando que vas a llevar para 15 días, una semana, 3 semanas. No vas a tener problemas. Siempre que lleves un frasquito, dos frasquitos chiquitos. Ahora, si llevas aceite de oliva, 200 frasquitos de esto, o de algún tipo de vitamina, de cualquier tipo de vitamina, y llevas 40 frascos, lo más probable es que cuando te lo pasan por el radar, por el escáner, te lo van a abrir, y seguramente vas a tener un problemita. Así que hay que tener un poco de cuidado y tampoco zarparse, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto, le voy a contar una anécdota que no es mía, es de Gary Strydon. Muchos de ustedes lo conocen, uno de los culturistas más grandes de la historia. Para mí, en mis comienzos, era Barry de May, y Gary Strydon eran mis ídolos, de cuando empecé a competir, muchos años después, en el 2002, lo conocí, si bien lo había visto entrenar anteriormente en el golf, lo conocí, charlábamos mucho, y me invitó a ir a Tailandia. Bueno, y después, muchos saben que yo viajé mucho a Tailandia, de 2009 hasta 2019, iba dos o tres veces por año. Bueno, la cuestión es que me cuenta que él ahora actualmente está viviendo en Bangkok, en Tailandia, ya se quedó. Él siempre vivió en... si bien es sudafricano, se fue con 500 dólares, dice, me vine de Estados Unidos, y le fue muy bien, y tenía un departamento hermoso, a dos cuadras de la playa, y a dos cuadras del golf, y empezó a viajar, y le gustó a Tailandia. Entonces, él se preparaba, si bien no competía, siempre estaba muy grande, y me contaba que tenía unas valijas, tres o cuatro valijas grandes, negras, en la casa, y él suplementaba, usaba todo lo... ustedes saben, inyecciones, agujas, alcohol, todo lo que un culturista usa para suplementar, y él me contaba que, como dicen que son muy chismosos, en los edificios en Tailandia, que revisan la basura, y para que no vean que tenía jeringas, y otras cosas, me contó que guardaba todo dentro de una valija, guardaba, 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 para que no queden ahí. Entonces, se va a Estados Unidos, se fue un mes, y él tenía esa valija donde tiraba todas las cosas, y aparte tenía una valija muy grande, donde ella compraba toda la suplementación para todo el año, y compraba en cantidades, porque si compras, y ponle a más de 3.000 o 5.000 dólares, es más barato, que ya de por sí es barato en Tailandia, y de muy buena calidad, y tenía dos valijas más, una de las cuales estaba llena, llena de productos, en esa misma, en esa misma que tenían los productos, tenía las jeringas abiertas, y bueno, y demás cosas, guardaba todo ahí para no tirarlas, la guardaba con la suplementación, con la papa, como decimos en Argentina. Resulta que bueno, normalmente cuando vos alquilás un departamento en Bangkok, esto es muy normal, yo de hecho, tengo como dos valijas, y dos o tres cajas con ropas, tengo ropa, comida, que ya está revencida, obviamente, es normal que vos dejes en el edificio, te lo guardan hasta tu próximo viaje, él se iba tres meses, creo, y volvía, bueno, parece que tuvo una discusión en la recepción, porque no se la querían guardar, qué sé yo, le deja la valija, y se lleva la valija que iba a viajar, obviamente, la valija que estaba dejando, eran dos valijas, una de las cuales estaba toda la suplementación, las jeringas con todo, bueno, todo lo que vos te imaginás, cinco o seis orales diferentes, cinco o seis inyectables, la cantidad, me dijo que eran como cinco mil dólares en producto que tenía, cinco mil dólares comprado en Tailandia, ¿no? Entonces, bueno, viaja, y cuando va, lo para en el aduana, imagínate, un tipo 130 kilos que viene de Tailandia, de Bangkok, en el aeropuerto, esos carnes de cañón, venga por acá, por favor, abrame la valija, le dice, le dice el de la aduana, él tranquilo, abre, y dice que cuando abre así, el tipo le abre ahí, ahí se da cuenta, dice, no, se agarró la cabeza, en el apuro, se equivocó, dejó la bolsa con la ropa que tenía que llevar para Los Ángeles, la dejó en el departamento, y se llevó la valija con una valija así, llena de química, llena de anabólicos, llena de productos, dijo, no, Dios mío, acá, me voy, imaginate, una cosa como le decía antes, llevar dos frasquitos de esto, de lo que sea, y otra cosa, llevar un bolso lleno de química, de suplementación, y cuando dice que el tipo empezó a revisar, ¿qué es esto? dice que saca, no, lo que le salió en ese momento, no, no, porque sacó una jeringa que estaba abierta, no, dice, lo que pasa es que soy diabético, y es insulina, que uso, es una jeringa que era intramuscular, ni siquiera de insulina, y miró al tipo y medio como, me contó él que como que se asustó, porque estaba medio abierta la agujas, como que le dio un poco de miedo de pincharse, qué sé yo, y le dijo, bueno, 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 y le cerró como con miedo, le revisó la otra valija, que tenía ropa y otras cosas, y lo dejó pasar, dice, dije, cuando, me contaba, cuando vi que abrió la valija, y vi la jeringa ahí arriba, dice, el corazón se me salía del pecho, me imagino el momento terrible, porque ahí en Estados Unidos, no, no, no se jode, si te agarran con esa cantidad, puedes tener un problema, y un problema muy grande, y como para culminar la historia, me contó que, claro, él no iba a usar toda esa cantidad, dice que la vendió, y creo que, vendió lo que tenía como 20 mil dólares, o 30 mil dólares, una cosa así, en Estados Unidos sale todo 10 veces más, 5, 10 veces más, una pastilla de estano de 10 miligramos, sale un dólar, para que se den una idea, así que bueno, mirá, te contesté la pregunta, y te conté dos anécdotas, qué tal, y, 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 Gracias por ver el video.